Hola a todos. Este lunes 26 de agosto a la 1 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Unión Comercio y Cusco Fútbol Club, correspondiente a la novena fecha del torneo clausura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El escenario será en el estadio Carlos Videurre García, ubicado en Tarapoto, San Martín. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. 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 Gracias.